Tampoco. A nivel federal, mi querido Paco. Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, sigue a la cabeza de las encuestas rumbo al 2024. Le sigue Marcelo Ebrard. En tercer lugar, Adán Augusto López Hernández. Yo creo que el mejor, es mi opinión, posicionado es Adán Augusto, porque la gran mayoría de las personas aún no lo conocen. Creo que están, han llegado, están llegando a su tope, a su techo, tanto Marcelo Ebrard como Claudia Sheinbaum. Así las entiendo yo, las encuestas. Adán Augusto sigue creciendo. ¿Pero a dónde voy? Pues porque Paco puso el tema sobre la mesa. ¿Qué cosas, no? Coincidencias de la vida. Fíjense que apareció con Joaquín López Dóriga. No, 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 Marcelo Ebrard ya apareció dos veces. No, no se me vaya al Ebrestar. No, apareció Santiago Krill. En momentos en que es exhibido precisamente por el presidente, por el secretario de Gobernación en la mañanera, por haber sido hasta el momento, seguir siendo el secretario de Gobernación que más concesiones para casinos ha dado en las últimas décadas en nuestro país y a quien se le debería de atribuir un problema de estas apuestas compulsivas, la ludopatía, porque hay responsabilidad, tiene que haber responsabilidad ante esta situación de salud en nuestro país que nadie me la va a contar. Yo la he visto en Navajoa, en mi querida Navajoa, Sonora, en donde la gente ha perdido todo por las apuestas. No solo eso, Santiago Krill, el que fue secretario de Gobernación con Vicente Fox y que nunca vio que un monstruo estaba creciendo en el gobierno, me refiero a Genaro García Luna, porque Genaro García Luna no se convirtió en el malandro que terminó siendo y por el que fue declarado culpable en la corte del Distrito Este de Nueva York a partir de que se convierte en secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. ¡No! El señor ya era policía malandro en tiempos de Vicente Fox y resulta que Santiago Krill no vio, no escuchó, no supo. ¡Ah! Pero fue con López Dóriga a decir yo sí sé qué hacer, fíjese nada más, qué hacer para reducir la violencia y mejorar la seguridad. Yo tengo resultados y experiencia. Pues como diría Manolín, fíjate que es suave. Escuche a Santiago Krill, ¿eh? Yo te digo que yo sé exactamente cómo combatir a la violencia. ¿Cómo? El principal problema de la violencia se llama crimen organizado. Y en este país no hay un responsable que combate ese fenómeno que tanto daño ha causado. Más de 155 mil muertes al día de hoy. ¿Qué pasa por el crimen organizado? Que es el que produce el 80% de la violencia en el país. A ver. Y el problema es que nadie es responsable de combatir al crimen organizado. es la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional, las policías locales, la fiscalía, y fiscalías, y se hacen verdaderamente bolas entre todos. Una agencia anticrimen organizado como la tiene todo el mundo. No es descubrir el hilo negro, Joaquín. Es tener una agencia especial y especializada que compita y que pueda combatir este fenómeno que es un fenómeno transnacional. Entonces, tengo una propuesta.